Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente bien Hoy vamos a ver una guía de cómo sobrevivir al meta ¿Y cuál es el meta, pinceladas? Joder, el meta son las armas y aquí están las dos armas en un mismo robot Damper y Deciber son armas de la familia, ¿sí? Que está de meta, una es de efecto Ross, que es esta Y la otra de Deciber es efecto Dot La cuestión que tenemos que saber es cómo funciona el meta y por qué está tan fuerte Y es debido a la duración del efecto, no es el daño que están haciendo, sino es la duración del efecto Duran 15 segundos, es decir, te causan daño y luego durante 15 segundos te van a quitar poco a poco durabilidad Y eso es lo que está haciendo que destruya a todos los robots y titanes viejos que existen en el juego ¿Cómo sobrevivir? Aquí te lo voy a explicar Así que si te gusta la clase de contenido déjame un like caso Y ojito, ya tengo los 200 ganadores del Drone Seeker, Ocho Cochi Unknown y Dagon, ¿sí? Son 200 entre todos Están en la página pinceladasraficas.com Te voy a dejar el enlace en el comentario fijado para que chequees Y ojo con esto, acá Pinceladas no cambia premios por donaciones, ¿sí? Acá somos 100% legal, la ética es muy en alto Vamos a comenzar con un tanque, ¿sí? Ejemplo, tienes un tanque que es lento, ¿sí? Vamos a ejemplo un tanque que es lento y te voy a explicar qué hacer ¿Cómo frenar ese efecto DOT o efecto 2? El único módulo activo que es viable es este que está acá, Face Shift Ya la sanación no sirve, la sanación no sirve, así que ojito con eso Face Shift es lo único que es efectivo Ajá, el Face Shift vamos a usarlo Entonces, ¿qué módulos pasivos? Ya reparación amplificada no sirve Porque si no vas a sanar, ¿para qué vas a utilizar reparación amplificada? Así que hay tres ojos Tres opciones viables para los que son tanques lentos Y la primera que está acá es Heavy Armor Kit Te va a dar más durabilidad Más durabilidad significa que vas a aguantar un poco más Estas armas no hacen mucho daño de una vez El daño lo hace es el efecto, ¿sí? Así que más vida vas a poder tener chance de sobrevivir Y aparte aplicar Face Shift El segundo es este Que vas a recibir igual daño, ¿sí? Porque sí te va a hacer daño Así que esto se va a activar y te va a proteger En contra de los efectos Ahí dice Freeze Y luego su presión Entonces es una opción muy viable Y la tercera opción es el Ace Stand Si tu tanque no aguanta mucho Colócale el Ace Stand Porque te va a evitar que te coma la vida de un solo golpe Esto también aplica quizás para un camper El Ace Stand volvió a ser sumamente útil Face Shift y el Ace Stand sumamente útil En esta meta de la actualización 9.6 Yo le coloqué 2G de Amokit Porque aquí tengo un combo loco Y te lo voy a explicar, ¿sí? Tengo Face Shift Acá el Face Shift me va a frenar ese efecto DOT Ese efecto ROS Luego tengo en el piloto la supresión Exploto y puedo aplicar supresión a los que están cerca Así que eso ayuda a que no me hagan tanto daño Y luego tengo este Drone Se ha vuelto muy bueno ¿Y por qué? Porque te va a revivir de repente Y puede ser que explotes con el check Puede ser que revivas con, no sé, con otro tanque Hagas daño y puedas volver a conquistar una baliza Así que este Drone está bastante chido Ya los otros drones realmente Con este meta de efecto ROS y DOT Ya no son tan atractivos, ¿sí? Así que esta opción está bastante chida Déjame en los comentarios Si estás usando tanque en tu hangar Y con qué módulos lo estás ocupando Un tanque con buena movilidad Yo llamo al Skyros Y aquí tengo un top 3 El Skyros está en ese top 3 de robots Que mejor funcionan para sobrevivir al meta ¿Y cómo lo estoy equipando? Fíjate, igualito como te dije Los mismos módulos y ya tengo las stand Así sería la equipación perfecta Y aquí si el Drone, como tengo buena movilidad Puedo ir por balizas Fíjate, este bicho me va a dar puntos de defensa Por ir por balizas Y si hago alguna kill Porque puede hacer kill También me va a dar aquí puntos de defensa Así que este está súper genial Para los tanques que tienen muy buena movilidad Yo lo recomiendo totalmente Face Chief Ya sabes qué hacer, ¿sí? ¿Qué pasa con el Demeter? ¿Qué pasa con el Mender? Ojo, el Mender lo están acabando sumamente fácil Está sumamente jodido Así que estos consejos Sí van a servir para el robot de soporte Para que sobreviva, ¿sí? Estamos tratando de sobrevivir al meta Porque ya sabemos que el ciclo de nerfeo Pinceladas no inventa eso Porque hay gente tonta en Facebook Que dice, ay, Pinceladas hace que nerfeen las cosas Es gente tonta Gente que no No sabe ni cómo funcionan los juegos, ¿sí? El ciclo de nerfeos existe desde siempre Así que hay que esperar que esa vaina pase Y nerfeen esas armas sin sentido Ok, ¿cómo lo estoy equipando? Igual que un tanque Pero hoy sí le coloco a este Reparación amplificada ¿Y por qué le voy a colocar reparación amplificada? Porque el Mender, el Demeter Sí tienen la habilidad de sanación Y le puede sacar provecho a eso muy bien Ojito con este combo que lo vas a aplicar ¿Cómo te vas a defender del todo en meta? Con un Demeter Te coloco el ejemplo Imagínate, te hacen daño con efecto ROS Y aplicas Face Shift Prenas el efecto Te vuelven a hacer daño con el efecto ROS Ejemplo Y no estás con el Face Shift Vas a activar la habilidad del Demeter ¿Sí? Sanación Que está bastante genial Y aparte Le vas a equipar este drone Vas a hacer como una compensación Si te hacen 100k de daño en 3 segundos Que es muy fácil que te lo hagan Te va a dar sigilo durante 3 segundos Y está bastante chido esa opción Porque esa opción vuelve a estar activa Después de 30 segundos Así que si utilizas bien Todas las habilidades a tu disposición Ese drone va a volver a estar activo ¿Sí? Drone te da defensa Face Shift También te da defensa La habilidad del Demeter También te va a dar defensa Y aparte de eso Vas a colocarle Sí porque sí Una nave que te dé Escudo Aegis Escudo Aegis Es otra defensa sumamente bien Para que puedas sobrevivir al meta Yo diría que el Skyros Y el Demeter Están en el top 3 De los mejores robots Para sobrevivir Porque aparte de todo El Demeter Se va a teletransportar Y puedes escapar De una zona Donde los enemigos Están full meta ¿Sí? Esta opción Es el papá de los helados Es el papá Del papá Del papá ¿Sí? Si existe un papá De los papás Este es el papá ¿Sí? ¿Y por qué? Joder Su habilidad Es como un Face Shift Así que frena de una vez Todos los efectos negativos Del meta Efecto Dot Y efecto Ross Si te fijas Me dice que tiene Dos habilidades ¿Sí? Transcendencia Dos veces Pero su piloto Te va a dar tres Tres defensas No mames Y aparte Mira como lo estoy equipando ¿Por qué sigue con lo que Es sanación? Mira la estrategia Está con el Ravana Dando batalla Y te aplican El efecto este Dot El efecto Ross Aplicas la habilidad Frenas eso Y quizás te escondes ¿Sí? Porque esconderse Hoy en día Es una excelente estrategia Y aplica sanación Pero si tú eres como yo Y vas a pelear más Te recomiendo que le coloques Fake Chief Y le coloques Dos nuclear amplifiers Le vas a colocar Reparance amplificada Si vas a utilizar El módulo activo De sanación Si no No El hace stand Sí porque sí Y porque este Dron pincelada Como este Ravana Si va a pelear De corta distancia Si va a enfocarse A matar a todo el mundo Es un atacante nato ¿Sí? Esto sirve para otro atacante También Este drone Va a aumentar el daño Es decir Voy a tener más chance De matar a alguien Y aparte Me va a dar más velocidad Si hago una kill Y sanación O sea Son tres cosas Daño Velocidad Y sanación Son tres cosas Que te van a servir Sí porque sí Pero sirve muy bien En atacantes También puede servir En campers O en robots Que vuelan Sí tipo el Sega Tipo el Ophion También que son atacantes Pero en el aire ¿Sí? Y vamos a finalizar Con esta vaina Yo no soy mucho De campear Pero campear Se ha vuelto una moda Y una opción viable Para frenar Lo que está pasando En campeón ¿Sí? Porque Porque todas las armas Que son meta Son de 600 metros Así que si tienes armas De larga distancia No ocupes más De dos robots De larga distancia Pero si tienes armas De larga distancia Vas a poder hacer daño ¿Sí? Ahorita Estos láser Están buenos Y la Reaper Sería la otra opción Muy buena Y aquí te voy a dar Un consejo distinto Vas a utilizar Face Chief Sí que sí Y le vas a colocar Este drone ¿Y por qué este drone? Te lo aconsejo En robots Como Clipses Como el Nether Que son muy frágiles Te lo matan muy fácil Después que aplicas El Face Chief Mira Vas a recuperar vida Y está bastante chido Y aparte Te va a aumentar La velocidad De movimiento Así que te puedes esconder Esta opción Está sumamente genial Yo le colocaría Un solo Nuclear Amplifier Porque son armas Que hacen bastante daño Pero si quieres maximizar El daño Le colocaría dos De una vez Para subir Y ojo Que yo lo que estoy haciendo Es lo siguiente Y este consejo Es muy personal Le estoy colocando esto Maximizar el daño Loco Mucho mucho daño Es lo que quiero hacer Y así sirve El Ace Stand Es importantísimo En todos los robots Vuelvo y lo repito El Ace Stand El que te diga Que el Ace Stand Ya no sirve Es porque no se Está jugando En experto quizás O en diamante O es un parmer Y fíjate que acá Tengo el Face Shift Esto funciona Súper bien Para campear Es la mejor opción Que tú puedes utilizar Ojito Estamos hablando De campers Y bueno gente Aquí tenemos Una guía De todo Mira Un tanque lento Un tanque Con buena movilidad Un robot De soporte Un robot Atacante Y un camper ¿Qué tienes que hacer? Si no tienes Ninguno de estos robots Simplemente Lo equipas En el tuyo Si Estos mismos Estos mismos consejos Van a servir En el robot Que es camper O en tu robot Que es atacante O en tu robot Que es tipo tanque O de soporte Si es la misma paja Esto funciona 100% Y lo puedes adaptar Con ciertas cosas Que tú tengas allí Si lo puedes adaptar Quizás no tengas Los mismos modos Pasivos Así que lo puedes ir adaptando La cuestión es que Ya sabes Qué hacer Y qué no hacer El meta Está castroso Hay que esperar Que eso sea enerciado Si Yo tengo esperanzas Que sea enerciado Quizás entre uno O dos meses Pero Hay que sobrevivir Mientras tanto Se les quede gente No se les olvide Apoyarme con un like Y si te quedes Suscribido al canal Eso me ayuda muchísimo Bye bye